¡Go! ¡Va a mordarle! Va, teño pocas balas, eh A verdad hay que cuidar de morbir ya, primeramente, para éste Que estamos... A mi mola es más colar, ah Nos vamos a... ¡Vamos! ¿Dónde estás? Ah, este ya está... ¿Dónde estás ahí? Estoy coñendo balas Ah... Como un porco Vale, aquí Están recargando las armas ahora ¡Uh! ¡Cargó un vídeo! ¡Eh! ¡Algo va a pasar! ¿Serán amigos? Seguro ¡Oh! ¡Pedazo de cocodrilo! Te digo, mira los zombies como se alegran ¡Eh, eh, eh! ¡Me gusten! ¡Oh, oh, oh! ¡Hijos de puta! Bueno, pues... Voy a matar zombies con rifle, tío, que teño un rifle, ahora que me acuerdo ¡Ay, claro! ¡Oh! ¡Víronme, víronme! ¡Déronse cuenta! ¡No sé cómo! ¿Tienes aquí cartuchos de escopeta? Voy ahora Espera, que sigo con rifle, tío ¡Meh! ¡Acabéis sin balas, tío! Por cierto, están viendo cara aquí, eh Que lo sepas ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Come on! ¡Dispara, jes! ¡Dispara, jes! ¡Mera, teño esto vacío! ¡Me cauen! ¡Están nos matando! ¡Están nos matando! ¡Ah, y más! ¡Sí, hay aquí un que dispara, eh! ¡Fodino! ¡Ah! ¡Queda otro aquí! ¡Esto también lo mato! ¡Oh! ¡Sin balas! ¡Me ca! ¡Buah! ¡No! ¡Pero esto re... ¡Eh! ¿Qué haces? ¡Matándote, tío! ¡Ti no me ayudas! ¡Sí, yo! ¡Estaban matando los que estaban más lechos! ¿Dónde dices que están? ¡Me cago! ¡Están que hay una granada encima! ¡Híidolo! ¿Dónde dices que están? ¡Ardebal! ¡Tes aquí! ¡Tes aquí verde! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Axaco dices, creo! ¡Ardebal! ¡Arde escopeta! ¡Di xechesme que había! ¡Buah! ¡Estaban ali abajo! ¡Joder! Pues eso, a ver, ¿dónde es eso? Solo sé que no enteño, tío ¡Toma! ¡Mira! Ni una, ¿eh? Mira, aquí hay granada, si a queres No me colle ¡Buah! No me colle nada, tío ¡No sé por qué! ¡No! ¡Así que no entes nada! ¡Es que yo estoy ahora mismo a tope, eh! ¡Vente aquí! ¡Vamos a tener que hacer negocios! ¡Vamos a ver! ¿Queres una granada? ¡Vamos a ver! ¡Traí luego! ¡Vente aquí donde estoy yo! ¡Si! ¡Mas mismas andan tirando! ¡Ah! ¡Estás ahí! ¡Ah! ¡Espera! ¡Que mata a un, tío! ¡Ah! ¡Ey un que nos está disparando! ¡Ah! ¡No! ¡Era una bengala! ¡Una antorcha sola! ¡A ver! ¡Espera! ¡Que te voy a dar algo, tío! ¡Desto! ¡Una cura o algo! ¡A ver! ¡Quieres una cura! ¡Toma! ¡Vale! ¡No puedo collear más cosas! ¡Que teño xa una granada! ¡Pues gasta! ¡Cando puedas! ¡Xa equipo oro! ¡Que no sé cómo usarla! ¡Equipar! ¡A ver! ¡Donde está! ¡Debo un equipar también, tío! ¡Sí! ¡As granadas nunca! ¡Nun as suelo usar moito! ¡Así que! ¡No! ¡A verdad que tampoco! ¡Pero ver! ¡Que andai moito! ¡Sí que ven ven! ¡Es una boa opción! ¡Pero claro! ¡Ocupan un espacio! ¡Ven, tío! ¡Pero que nos dispare uno! ¡No veixo! ¡Me cago no! ¡Eno! ¡Tampoco! ¡No sé! ¡No! ¡Veixo ahí! ¡Ven ese de ahí! ¡Veixo ahí que disparan como a porcos! ¡Pero no sé de dónde! Voy a tirar una bomba, ¿eh? Así a chichutico. Pero no llevas a dar. ¡Vente pa aquí! ¡Vente pa aquí! ¡Imposible seguir por aquí! ¡Ay, mega hondiola! Por aquí, por aquí. Por esta escada. ¡Cuidado! ¡Mata! ¡Oh! ¡Joder! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Sube pa arriba! ¡Que no hay nadie arriba! ¡Matamos a los desde arriba! ¡Tío! ¡Todo uno que tumbarón! ¡Porque no andaba a subir! ¡Oh! ¡Vamos a matar a los zombies de atrás! ¡Aunque nos anda disparando! ¡Hijo de puta! ¡Ya me quedo! ¡Yo te subo atrás! ¡Mato, mato! ¡Uf! ¡Cabrón! ¡Merda, cabrón! Ese xa foi pa Cuba. Vale. ¿E ahora qué? ¿Por dónde cojo? ¡Pero me cago en! ¿De dónde? ¡Eun un... ¡Ay, mira! ¡Hay aquí un! ¡Xaobín! ¡Nah, está muerto! ¡No teño balas! ¡Esto es alucinante! ¡De pistolas! ¡Está muerto, tío! ¡Tiro en la cabeza! ¡De ahí de una cachola! ¡Nontes balas! ¡Pues eu da pipa teño seis! ¡Como sos ocho tío! ¡No, eu da pipa teño! ¡O que non teño! ¡Mira! ¡No, no! ¡Yo teño esto! ¡Por cambiar! Eu da pipa a verdad que teño seis e da... ¡Vente por aquí! ¡Que aquí había marvalas, creo! Bueno, si non marcharon porque o mellor desaparecen. Vale, atopei da pipa. Por lo menos ahora teño da seis. Pero sabes de calquiría da escopeta, tío? Porque é moi potente. Se nos veñen moitos a escopeta... ¡Ven por aquí! É que hay que seguir por aquí, pero... ¡No, é por aquí! Por onde estou eu, é. Pero onde estás, oh? Ah, bueno, espera. No, cae un choio ahí para dar. Ya hora que me dou cuenta. Espera, espera, espera. Claro, antes de quedar ahí onde o bicho... Aquí, aquí onde o bicho. Mira. Aquí, aquí onde vas, onde vas. Aquí non se dá, tío. Na, vente para aquí, que ahí non é. É por aquí, oh, que se dá saltado. Eu creo que é por aquí, eh. ¡Pah! En plan, salto para aquí. E agora que caralho hai que facer. A ver, se saltas, tío, mellor... Tía, no. Por non, debes ir aquí tampouco. Me cago en diola. Pero é por onde... Pero é por onde chiri huevo. No, por aquí non é, no. É por aquí, oh. Sí, pero... Claro, pero non damos. Joder. Está cerrada por el otro lado. Macho, pues esto ten que ter un truco. No, está claro. A ver. Un truco é volver para atrás e mirar desde o otro lado, claramente, vamos. Vamos a ver, aquí abaixo, quizás. É aquí, oh. Non ves un especi de cordas. Sí, pero hai que chegar ahí. ¿A qué agua me nivelao? Ah, pues... Ya será para eso. ¿Para qué ando? Sí. Ah, ya me está andando. Puro, 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 puro que ya voy andando. Sí, estoy andando. Pero más rápido no doco, no. No va más rápido. Uuuh, que te me puse, Jan. Oh, 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 oh. Ahi, de milagro. Puto, chisme eso cocodrilo. ¿Piedaichas a volver saltá? Uf, sí. Uff, juh, juh, juh. Qué cabrón. Joder, macho Ahí hay que dar rapidísimo Ya, pues esto avanza muy lento Bueno, yo he dado más rápido Qué cabrón, desde aquí voy a ser de puta madre Intenta follar, eh Por los dos lados Ahora a ti te hay que dar la merda esa Ya está, se puede subir Qué lento La virgen Ahí está Vale, vale, entonces yo he hecho el tiro de frente, creo Efectivamente, yo he hecho el tiro de frente Y te darás vida, ¿no? Supongo Porque aquí hay como un punto de control Por lo cual estoy viendo todo valente Mola ¿Dónde quedaron este Resident Evil, tío? ¡Uh, soltó un vídeo! Que ando avanzando Uf, esto no quinto huevo Ainda Bueno, espérate aquí Estou camuflao Muerto Estou, estou Estou, estou Non contabas con eso Estou, estou Aquí hay algo Sí, unha limijocha Adentro a mellor hay euros Atopeo un spray Que esto sempre cunde Un spray Oh, unha serpiente Folleina, folleina Tía, que anda rapidismo No Folleina, teño un huevo de serpiente ahora Vale, es por aquí Eso da vida, sí Sí, sí Abrir Vamos allá Uf, ya pasamos un fácil No Que va, que va Es un aparte, pero no La fase toda, no Impossible Mira o chungo ese Hay no que matar, eh Ay, como se cambiaba de arma Que se ha salvado el video Ah, aquí Joder, macho Uuuuh Este quiere me matar Vale Muertos Hijos de puta Cuidado, va y otro Va y otro aquí, eh Pareceo me entender guapa Eh Pareceo me entender guapa Sí, yo Sí Me no teo para rifle Baixa aquí Que aquí donde estoy Teño estas munición para rifle Vale, vale A ver si hubiera para escopeta De una puta vez, tío Que sea claro Como veñan varios juntos Non teño Non teño No, tampoco teño Sí, de escopeta teño yo Aquí tres A ti te has escopeta Sí Ah, vale, vale Va, si te has escopeta nada Guarda pa ti Será que subir para arriba aquí Supoño O por ahí o por las escaleiras Tampoco estoy muy seguro Voy por las escaleiras Uh, aquí Uh, no Pues por las escaleiras non era No, por aquí Sí Bueno De todas las fases do xogo No me acordaba, eh Que tiñan unas cuantas Es verdad Esta había que O lume, tío O merda Que me acribilla, macho Apura, apura Que estou girando aquí Ando neso Espera Estou matando un zombi, tío Oh, hijo de puta Te estás no quinto huevo Mientras eu paso todo ¿Qué dices? Estou matando zombis Como a sempre Después, claro A tu apaste que non hai zombis E dices, tío E quem foi o que o matou Te parece che facilismo Pero, claro É que matei eu 20.000 Ahí vai Home Mira, vou accionar esto, tío Además de que acabo de accionar o lume Me cago en dios Me dispararon, tío Pero, tío Onde corra estar morrendo Estou morrendo Cago en diola É que aquí había Xa te ve xa Matando zombis Ahí Bueno Uh, contado Me sorprenderon Por atrás Bueno Eu xa te mato algún Por ahí Del corrifle Vale Aquí podes baixar Creo Ah, no Usar tirolina Mira, mira Va una tirolina Mira pa min Aquí, mira que guapo É que non sei ni donde estás Macho Bo Mira no mapa Acabo de lanzarme Nuna tirolina Munición de pipa Vale, munición de pipa Joder Por no me colla A puta munición Da pipa, eh Bueno Eso que estás Cheo Xa te digo Vou comer un huevo, tío Pero, girais esa palanca Esa Estou neso Espera que estaba cargando a pipa Giro ahora Esta é a do lume, eh Ahora debería de haberse apagao o lume A ver Está bloqueado Desbloqueamo aquí, cabrón Xa, xa, estou dudando No, pero Aquí, aquí, a porta Mira onde estou eu Ah Xa está Pero aquí non hai nada más que facer Xa desbloqueé o lume, eh Xa, ao poder podes pasar Pero Oh, oh, oh Oh, my fucking God Que ven ahí Ai, me cao Undiola Donde estáo Que me folla Toma Que me folla Que me folla Uh Dalle duro Cuidao que te mata Cuidao Estar muy cerca Estar muy cerca Estar muy cerca Estar muy cerca No me estaba recargando Claro Pero non tomo biches Tomamos baile de ano Xa, te dicen Estabas ao puto lado Espera Déxame organizar Bueno, eu vou mirar Se pode melhorar algo Xa que estou aquí Organizar Pois vou quitar o huevo, eh Si, si Vou quitar o huevo Porque teño O spray No O spray No lo quito Pero Vou quitar a cura Amunición de rifle E vou quitar Esto A granada esa, tío E a munición de rifle Tambén la quito Veña Ah, e vou vender As cousas que conseguimos Para ter más pasta Sabes É como se fai Eso, espera Dallo R2 No do organizar Dallo R2 Ah, e aparecen E vendelas E dan pasta Vende todo Claro Despois Melhorase o equipo Xa está Ahora vou melhorar O equipo Dou ya a pipa E dou ya No, a pipa No, tio O rifle Mejorar Por ejemplo Ala Xa ten más potencia Canto me piden Dos mil Me lloro Otra vez Buah Me llorei no que flipas Pero vou melhorar Outra arma Ahora Que si no Mejorar Vale Está a tope O automática Esta Jove O es esta A ver E ahora Quedanme mil Con mil Poco fago Xa A potencia Da escopeta Para melhorarla Cinco mil Me piden Xa vale Caro Vale Xa me llorei todo Tío Básicamente Eu xa estou Cando que iras dalle Tía E ti que faz Con cinco armas Zumbao da cabeza Tienes que quitar Una Tío Oh Me digo eu Bona de xa Creo que tes Duas automáticas Unha quita Xa que tes Acero balas Quita Porque tes la outra Non sei Digo eu Pero por donde Pando onde a movo Móvela Pa baixo Pa baixo No inventario Podes meter cosas Dar ya a mover E móvela pa baixo No Non se dá Porque estarás en tesoros Da yo R2 É verdade Claro Móvela pa baixo Porque total Para que quere la pipa No No me deixe Teño que dar Descartar Supoño Retirar Ah bueno Mellor si E ora Acer a caminar A escopeta Xa está Xa está Vas ben Xoder Vai me llora Vale Veña Veña Xa está Nada Vuelve Me lloraste las armas Si Vale vale Xa está Veña Xa está Yo tamén Ahorita Ahorita Tenemos copetón A este A ver ¡Joo! Y me cago En su puta He volvido A empezar La fase De novo Cágate Cágate No me lo creo Macho Pues empezou de novo Eh Orínate A ver si esta vez Por lo menos Nos morremos Tío Hay que ter tiro Con ese Oh Merda Fallei Bah Deixei as balas Dos rifles Fue un ben parvo Tambén Bueno Vamos Espera 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 Toma Toma Que teñe eu Sin querer Collinas Ah Toma Toma Dámelo Este é importante O rifle Para disparar De lexos Un franco Un franco Tirador Ahí Guapamente Volvo a ir Aquí A ver Esta me morreu Pero este No soltaba Nada Vale Do ya Palanquita Me ven esto Para arriba Tío Tenho que ir a outra Estoy indo a outra Vai Vai Vem Mientras Vou matar A un bicho Cae aquí E Ahora Vou Ajudar A matar Algún Chungo O Non aparece Nadie Ahora É a hora É a hora Después do vídeo Non veixo máis Ah Vengo un por aquí Adiós Va Riflo Ahora Como porquina Chaval Matos de un golpe Tomo rifle Tomo rifle Armas Espera Espera Que no Toma Pura Cerca Tamí Pero Donde estás Pero estamos Muy lexos Ah Espera Donde Espera Voy Voy Después Dó Ya Temos que Estar Ben Equipados Que Después Matanos Donde Estás Tío Voy a ver Toma Que te dou Guay Solo Lleco En Sete Creo De momento Aquí Había Más Mierdas Pa Abrir Deberíamos De Abrirlos Todos Pa Ter Armas De Sobra Ese Xa O Abrir Aquí Hay Outro Buah Esto É da Pipa Nada Importante Bueno Bella Vou A trampolina Vou Me tirar Pero Ahí É onde Salto O puto Vídeo Bueno Cando Xa Abro A porta Salto Vídeo Hostia É que O do O do Motosierra Hay que Tertino É que Nos reinicia A partida No xa Pero Ahora Abri Oito Escopeta Si Ahora Teño Escopetón Tío Joder Espero Que Ahora Hámos Matado Todo Cerrando Lume Vale Ahora Cando Aparece Aparece Aquí Difrento Creo Que Cando Echa Abro A porta Eh Pues No Aparece No Porque Abrir A porta Ahora Oh Hijo De Puta Pero Aparece Mamín Ahora E Tí No Estás Aparece Al lado Más Che Vale Ví Rápido Ah Folla Me Folla Me Joder Joder Cuidao Que no te Folle Pero Este Joder Deja 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 Que cojones Me da Chaval Deo Marcho Escopetón Escopetón Tío Escopeta Cos huevos Tengo que correr Que me ven detrás Hijo de puta Tío Que me ven a mí O Fijo de puta Vá Que me ta Que me ta Casi me da Ahora Vengo a mí Ayúdame Macho Si esto Vaisiando Cargador Vaisi Tras tú Esto Entraste Vendel Vá Líena Líena Donde me Viñen Meter Eh Guau Casi Me da Víxilo No Estabas Mirando Todo Más Tente Un sol Joder Vale Vale Cúbrete Cúbrete Que lle Disparo Con rifle Pero Que no te Pille Que no te Pille Vale Vale Uh Metí Le rifle Le rifle Como armete Si ya acerto Uh Lo reviento Bueno Venga Tenho que acertar Que hai que facer Ahora Habrá que apagar Un lume Si Ainda falta Outro Otro chiflo De esos Otro chisme Non sei Donde É Déxame Investigar Eu sabía Daquel Pero este Ahora mismo No sei Pero aquí 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 Arriba Cuando Estabaste Antes Aquí Arriba No Creo que Xa Ider Eh Aquí Xa Ider Si No sei Dar De Xa Si Pero Nunca Dicho Las Cosas Pode Ser Ahí Ese Que estoy Mirando Enfrente Velo Es Ese Por donde Se Va Ahí Es Donde Se Va Para Ahí Ah Hay Una Tirolina Creo Aquí Mira Ahí Arriba Si Está Bien Ha De Ser Por Aquí Uff Que Rollaz Tío Damos Yo X Aquí Venga Tirolina Ahora Venga Vete Tis Xa O Mellor Vengan enemigos Así que Hay que Ter Continuo Buh Venga Oh Buh Otra Motosierra Otra Motosierra Dios La Bendita Xa Bote Un granito La Doncio Mira 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 Ah Vacío Vacío Quede ahí Vacío Va Pondé 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 Vai No Pondé Vai Chati Cuidado Eh Cuidado 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 Que te mata Vai Vaito Vaito Daí Tu Muy lexos Tío Estoy sin balas De rifle Que O Caralho Escapa 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 Que no nos mata Ahora Que no nos joda Misión Es que Non teño Balas de rifles No sigo Lle dando Pero Non las teño Tío No Mota No Pero que pusie Eches Que no reinicia Misión Loco Donde estás Donde estás Teo muerto Te has bocado revivir Te has bocado revivir Morrín 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 No sé Onde estás Non te vecho Morrín 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 Non jodas Corre Corre Morrín Morrín Corre 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 Que hago en dios Hijo de puta Chegué de puto milagro Toma cabrón Ah Subí pa' aquí Hijo de puta Que hago en dios Macho Este es jodidismo Tía Ahí está Ah Menos mal Es que Quería darlle con rifle Pero non daba Ostia Sin balas Claro Tía Vacío Todas las balas De escopeta No O sea Buah Que estupacísimo Por todos Nos daba Menos a pipa É Sólo tiña 4 Non xa Non podía dar Que a escopeta Joder Menos mal Que pasábamos Puf Porque esta era jodida Vale Vale Ahora De hecho Ya A palanca No Coño Dase Escapé Otra vez Ya Ya Bueno Pues vamos Dar ya Tirolina Luego Cago en O puto Motosierra Da virgen Tía Era duro La virgen No No Eran jodidos Si Yo metí Tres Escopetoncios Escopetoncios No Tres dos outros Tío Dos rifle E botella Unha granada De lume Me cago Na Gosti Ai Si É verdad Me preguntaba Que flipas É un dello Una cachola Pero non se Estará aquí Merda Estamos cruzando Eres Eres tío Que vas mal No No Me te chiste Tonde non era É E No Que estou Eu Fue No Outro Ese é O que fixen Eu xa Antes Ahora Vamos A hacer Este E xa 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 Ainda Veir Outro De Eses Una motosierra, que me falte Cristo. Ah, menos mal. Menos mal porque ya estaba flipando si vengo otro. Bueno. Ya, esta fase hasta ahora es más jodida, eh. Sí, la verdad es que sí. ¿Ahora dónde caray? Por aquí, ¿no? Estoy mirando, pero perdíme, creo. Ah, por aquí, ya está, ¿dónde estoy yo? Para, para, que perdíme, no sé dónde estoy. Pues ¿dónde estoy yo, tío? Eh, eh, yo oigo bichos, eh. ¡Me cago en una puta virgen! Estás muy lejos, macho. ¿Qué te pasa todos, tía? No, no, no pasa que yo localicé yo sitio. Da igual, oh, que estos matos, que son los normales. ¡Oh! ¡Joputa! Ha salido ahí un destes bichos raros, chungos. ¡No! Ahí está, hay otro. Cuidao con ese da cola, que ese jodete. Ese jode moito. A ver, mira, escopetoncio, tío, por fin, joder. Necesitaba balas de escopeta. Bueno, hay dos rifles, también, pero dos rifles no hay. ¡Joder de puta, tío! Por fin pasamos la fase, ¿eh? ¡Hijo de puta! Bueno, a fase. Esto. A lo mejor no pasamos la fase, no sé. No sé, o me supoño que sí, oh. No, no sé. Sí, oh. Vámoslo a ver ahora. Ahora sí, oh. A lo mejor sí, porque a ver, salvamos a un ca... No, tío, aún no hay más. ¡Ay, no! La mire, joder. Ainda duran, ¿eh? Durante cerca de 40 minutos o 50. ¿Puede ser? Sí, sí. ¿Sabes? ¡Es larga, güey! Sí, no era corto de todo. Inda que último, inda es más, el Resident Evil 2 Remake, porque te has que dar más voltas que Dios. ¿Jos? ¿Jos? Ahí está, oh, oh, oh mozo de este, tío. ¿Estás bien? ¡Ay, no me acuerdo que era o mozo! ¡Qué vao! Dicho no arrumbo, no me acuerdo tampoco. En el portal en el que fuimos atacados, y luego, bueno, acabé aquí. ¿Dónde está el resto del equipo? ¡Dia! ¡Business! Bueno. Pues, macho, fallaba o putular a ti, o co-co-co-voz, no sé por qué. Sí, la verdad es que sí, tío. Pero fallaba en el Discord, porque cortaba no la voz. ¡Oh, my fucking God! ¡Uf! Creo que hay amigos. Qué raro, ¿verdad? ¡Eh! Pero no me gastas balas. Ahora ya tengo tres menos. ¡No! Y ahora tengo menos. Ahí va, Sheba, que morre. ¡Hala! Sheba, cover me. Cover me, Sheba. ¡Uh! ¡Bilo! Tío, sin balas. ¡Ay, la puta virgen! ¿Qué nos cae aquí? ¡Ya! ¡Amigos! ¡Escapitancio! Ahí estamos. Este querías levantar, eh, todo. Toma, 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 toma tu rifle, toma tu rifle. Espera, hay que cubrirlo, que hay un bicho que quiere matar, o negro ese. Había un... Alguien que quería matar. ¿Dónde estás? Toma. ¡Dame luego! ¡Cércate! ¡No! Espera. ¡Tú has violado! ¡Tú has violado! ¡Dar! ¡Pues no me deja darci! ¡Ah! ¡Porque estoy a tope, oh! ¡Estoy a tope! ¡Forsala! ¡Ahora! ¡Estoy recargando mierdas, tío! ¡Esquímpate de algo! ¡No, dame, dame, ahora ya puedo! Toma. ¡Castear! ¡Me tinga la bala a sortirme! ¡Hay que ayudar, Jeque! ¡Creo que vamos a peñar! ¡Uh! ¡Oh, me cago en fucking shit! ¡Tía! ¡Me hacía yo casi todo, me cago! ¡Es un folleino, eh! ¡Tes un detrás! ¡Tes un detrás! ¡Un dos chungos, eh! ¡Mateino, mateino! ¡Ah, es un gordo, tío! ¡Ah, es un gordo sobozo aquí! ¡Oh, que yo estoy disparando! ¡Ya está! ¡Venga, ascensor, ascensor! ¡Vamos por ascensor! ¡Uh, gordo! ¡Nunca estemos balas, nunca estemos balas! ¡Ten razón, ten razón! ¡Hala! ¡Ya está! A ver, ahora, ¿qué hay que hacer? ¡A ver, negro! ¡Aparta do medio! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué falso! ¡Vas más lento! ¡Aparta de ahí! ¡No molesta! ¡Eh, no es un malo! ¡Pero que fallo! ¡Zombie, cabrón! ¡Vamos con eso! ¡A ver, ahora! ¡Dame ahora! Un severo... ¡No les mu Cyber! ¡Nun morre hoy irde! ¡Zombie! ¡Va! ¡Va! ¡Xink,Os! Joder, macho, que no te llevas. Si me salgo más de escopeta de ellos, el maquitito es un chispazo de él. ¿Sí o...? Un chispazo. Mira otro, un ordenador. Me va a acostar. ¡Bum! Van a venir más zombis. ¡Sí, te pinta! ¡Uh! Cuidado, que ven un de los chungos. Solo un poquito para arriba. En tiro, que ven un de los chungos, eh. Ah, vale. Puedes subir para arriba, vale, vale. ¡Uh! Cuidado, cuidado, que ven. ¡Va, Echaty! ¡Cuidado! ¡Vale, abrí una, abrí una, abrí una! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Va, que se me acabaron las balas, tío, por la motosierra! ¡Cuidado, cuidado! ¡Va, evito, evito! ¡Deixo aquí de un fruto! ¡Uh! De salida. ¡No, no! ¡Mómito otra vez! ¡Vale, mate! ¡No, no lo mateí, no lo mateí! ¡Debo, ahora mato, eh! Pega allí muchos disparos como para no matar, ahora ya lo mato Matei no, matei no ¡Tiene aquí a tres! ¡Estoy indo! ¡Cheva! ¿Pero qué pasa? ¡Vente para aquí! ¡Pero si tiene aquí a cuatro! ¡Pero se hace media hora que abrimos la puerta! ¿Para qué queremos matarlos? ¡Abrimos la puerta! ¡Vámonos! ¡Ay, caray! ¡Vente para aquí! ¡Pero cómo voy! Porque es gastar balas, hombre ¿Pero dónde voy? No sé por dónde Por lo mismo sitio que entraste Yo no soy galera Es que metiste este tío ahí en eso ¡Macho! ¡Estaba escapando! Se ha hecho Mateo de la motosierra Algo y algo ¡Macho! ¡Yo no sé cómo voy! ¡Por aquí! ¡Oh! ¡Pero tengo cuatro atrancándome! ¡Buah! ¡Bota allí el granadón, tío! ¡Estoy indo! ¡Estoy indo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mira qué hielo! Olvídate de esos tíos y seguimos ¡Claro! Él se ha abrivo la puerta, ¿no? Ahora se ha... ¡Hay que marchar! ¡Muchas! ¡Bueno! ¿Estás en bien? Sí, creo que es Estoy bien Estoy bien Estoy bien Eso es importante Este ya morre Seguro Tía, canto dura O sea, te digo Vaya brazo que tengo Tipo este Te ha más brazo que espalda Bueno, esto tiene que estar para acabar No puede ser que No puede ser que Tío, le vamos un cachazo Ahora sí que acabo Ay no Mima Estou puto fucking shit flipando Este coste O sea, tiene todo vacío Este en la pasada Que te quedaste demasiado disparando Está cerrada esta puerta Pero que caralla hay que hacer No sé Por aquí será Balas de rifle Es por aquí o? A ver Aquí hay un animal ¿La lancha o qué? Por aquí hay Ahí ya estoy Porque no sé si es aquí Si no es Olvídate O sea, aquí no es O sea, tiene que ser Oh, aquí hay otro choy Por aquí Por aquí Estou indo Bueno, coñín cousas Que no importa Lleva Jodete Mira al fillo de puta ese Uh, chungo Vaya cara de pirado, ¿no? Pé Wait Wait Follow me Wait Me cago en diola Bueno Que raro que vengan zombie Este Mira, vamos al robot Vamos al robot Ah, si está ahí O gris No, va al tipo Oh my fucking god ¿Qué tenemos que hacer, tío? Eh, eh Ahí hay un maletín Oye, aquí vienen zombies Yo no digo nada Pues empez a disparar Go, go, go No tengo, no tengo espacio Parece que no tengo balas Ni de nada Oye, oye No tengo Solo dos pistolas Hay tres balas a la izquierda Venga, vamos, vamos Hay que ir un do tipo Perri, flipa, tí Hay que ir un do tipo Coyaste, coñaste Hay que ir un do tipo Vente rápido Vente rápido Que tenemos un minuto Solo Oh my fucking Pasa de todos Pasa de todos No, no hay razón Ah, ah Ah, no habría Pasa de todos Pasa de todos Vale, vale Cuidado, bomba No Pero que paso Tactiguirmo Pasa de todos Pasa de todos Corre Ah, otra bomba Loco Oh, oh, oh Oh, oh, oh Hasta un guarda Espera que voy a usar Espera, espera Corres como un zumbao Es que te pillaste las bombas todas Va, 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 va Para diante Para diante Va, yo estoy aquí ¿Cómo tardaste tanto? Menos mal que lo logré Yo Yo iba mirando para ti Tío Pero esto está Hacía guirmo Había dos bombas No media Comiche las todas No me enteré No me enteré Comiche las duas No, Guga No me enteré No, ya me ya Dice que Hostia Que loco Había lles que disparar Joder Con pistola Ahora sí que ten que ser O final do capítulo Home Está claro Estuvo guapo Este capítulo La verdad Bueno A ver qué puntuación me dan Capítulo 3, 2 Va Sempre ando Nuna Boa precisión Más o menos Va Sí Bueno ¿Qué hacemos? ¿Damos yo otro? Veña, dale Veña ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos?